Una vez más envuelto en irregularidades en el financiamiento de su campaña electoral del 2007, el expresidente francés Nicolas Sarkozy está declarando el martes ante la Policía Judicial de Nanterre, detenido provisoriamente bajo el régimen de Gardia Bue en Francia. El diario explicó que Sarkozy había sido convocado en la Policía Judicial de Nanterre a las afueras de París para que explicara sobre los fondos para esa campaña y que su comparecencia podría prolongarse 48 horas antes de ser presentado a un juez para su eventual imputación. El procedimiento judicial tuvo su origen en un documento libio, publicado en mayo de 2012 por el sitio de información Mediapart, en el que se daba cuenta de que el ex jefe del Estado francés había recibido dinero de Gaddafi. En noviembre de 2016, el empresario e intermediario Siata Kiedine afirmó haber llevado 5 millones de euros en efectivo entre finales de 2006 y comienzos de 2007 de Tripoli a París que entregó a Claude Geont y a Nicolás Sarkozy, que era entonces ministro de Interior. Unas alegaciones que venían a confirmar las de Abdaya Senoah Sarkozy, antiguo responsable de los servicios de información militares del régimen del derrocado líder libio en septiembre de 2012 ante un fiscal en su propio país en la misma línea. Además, la justicia francesa recuperó la agenda del que fuera ministro del petróleo de Gaddafi, Choukri Ganen, muerto en 2012 en oscuras circunstancias, donde aparecían mencionados pagos de dinero a Sarkozy. Un antiguo colaborador del líder libio que se encargaba de las relaciones con Francia, Bechir Saleh, también aseguró a Le Monde que Gaddafi dijo que había financiado a Sarkozy. Uno de los jueces que dirige esta investigación, Sergio Tournaire, es el mismo que lo inculpó en otro sumario, en ese caso por los fondos para la campaña de 2012 en la que no fue elegido. Según Le Monde, la declaración bajo arresto del presidente de Francia entre 2007 y 2012 significa que los magistrados consideran tener pruebas suficientes para inculparlo. ¡Gracias!